... tengo que prenderle pues este no la miente es que este va para youtube y no aceptan palabras obscenas si wey me bloquean luego luego wey para que se vio ahí busque este acabados y terminados y denominados y qué pasa si yo lo sé pequeño que sí bien de que chiva 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 este pinche no groso pariente de pan churri sin comentario si bueno pues se le va a quedar más perronto wey un tipo de que decía estorba y era yo wey